Y de inmediato vamos con Yulisa hasta Hierro Atero, se nos encontramos en ese lugar y ella nos va a contar acerca de los pasajes, del incremento de personas que quieren viajar. Yulisa, te escuchamos el viernes último del año. Marco Papelas, último viernes del año 2023 y ya hay algunas familias que están intentando viajar sobre todo al centro de nuestro país, aquí en el terminal Yerbateros. Pero hay ciertas molestias, el incremento del pasaje, por ejemplo, que normalmente estaba entre 25 a 30 soles y bueno, el día de hoy a esta hora de la mañana, el pasaje está 50 soles con destino a Huancayo. Ese es el precio que se está ofreciendo el día de hoy. No hay tantos pasajeros, seguramente en la noche van a haber más familias que van a viajar al interior del país. Pero aquí hay otro detalle. Normalmente, como ustedes ven, esta pista de estacionamiento está llena de vehículos, pero el día de hoy no hay tantos vehículos. ¿Por qué? Porque mayormente los buses van a salir en la noche. Los pasajes que están vendiendo ahora mismo es a partir de las 6 y 30 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche. Y por supuesto, para ese horario ya los pasajes están mucho más caros. Por ejemplo, ahora, si lo compra ahora aquí, le está costando entre 70 a 80 soles. Y seguramente cuando vienen a las 8 de la noche van a encontrar el pasaje más caro. Ahí les estoy mostrando, miren, los horarios que tienen todos estos counters donde venden los pasajes ya es de noche. Hay algunos, poquísimos buses que están saliendo al centro de nuestro país. Vamos a conversar con las familias, algunas de esas que están viajando, a ver, que nos cuenten, no su molestia. ¿Qué tal, caballero? Buenos días. ¿Ya compró su pasaje? Sí. ¿Cuánto le ha costado? 40 soles. ¿Hacia dónde usted va? A Huancayo. A Huancayo. ¿Y usted por qué eligió viajar en la mañana y no en la noche? Recién acabo de llegar y tomo ya. Está aprovechando que está de consulta. Ah, ¿de dónde viene usted? En Nazca. De Nazca viene aquí. Ajá. ¿Viene, viaja a reencontrarse con la familia? Sí, así es. Ok, caballero, lo dejamos. Muchas gracias. Acá, por ejemplo, el caballero encontró pasajes a 40 soles. Vamos a ir de este lado, Mario, porque aquí también hay algunas familias que ya están a la espera de su bus. Como les conté, son poquísimos los buses que a esta hora de la mañana están saliendo hacia el centro. Pero ahí ven, miren, algunas familias con sus cajitas, con sus maletas que ya están a la espera, ansiosos para viajar y reencontrarse con sus familias. Mario, vamos ahora del otro lado, porque aquí, como ustedes ven, no hay muchas personas. Pero vamos a ir del otro punto donde sí hay algunas familias que ya están esperando sus buses, incluso algunos molestos ya por la situación, porque los pasajes, como les dije, están muy caros. A ver, vamos aquí a conversar con las familias. ¿Qué tal, caballero? Buenos días. ¿Ya compró sus pasajes o todavía? Buenos días, antes de todo. Sí, hemos comprado pasajes. ¿Cuánto le acosó el pasaje? 50 soles. ¿Hacia dónde? Con un callo. ¿Y está más caro? ¿Usted solo, con la familia? Toda la familia, toda la familia. ¿Para reencontrarse con otros familiares? Exactamente, en visita de mi madre. Ajá, de su mami. Sí, sí. Ahora, ¿el pasaje se ha duplicado? Sí, así es. Por fiesta será, no, supongo. Pero hay un pequeño... ¿Y cuántos familiares viaja? Es una inversión, ¿no? Los buses llegan y se van, creo, a dar una duchadita. Los buses vienen con los mismos choferes. Están llegando de noche. Ese debe tomar transporte, es un detalle grande, ¿no? O sea, ¿usted cree que los choferes no están descansando adecuadamente? Exactamente, exactamente. Eso es lo que yo veo, ¿no? ¿Le preocupa ese sitio? Sí, exactamente. Porque todos viajamos con familia. En su caso, por ejemplo, ¿cuántas personas van a viajar a Huancayo? Cuatro personas, toda mi familia. ¿Menores de edad también? Dos menores de edad, mi esposa y yo. ¿Y le preocupa, sobre todo por sus pequeños? Exactamente. Bueno, entonces, hacer un llamado, ¿no? Porque aquí el señor está preocupado y ya ha visto ese detalle, ¿no? Que los buses, los conductores, no... Al parecer no están descansando y no vemos personal de SUTRAN. Así que vamos a estar aquí a la espera. Bien, Yulisa, gracias por la información. Vamos a estar pendientes a la llegada también del personal de SUTRAN. Es importante que haga esas verificaciones, como está señalando el señor.